Ella no piensa en nadie y sabe que yo la podría querer Ella se siente inestable, culpable, que yo ya no pueda volver Imposible convencerla, imposible quedarla sola Imposible insistirle, imposible ni decirle hola, hola Estoy mandando señales mentales que ella no puede leer Te estoy gastando palabras cruzadas que ella no quiere entender Imposible convencerla, imposible querer verla sola Imposible insistirle, imposible ni decirle hola, hola Ella no sale con nadie, sabe que yo la podría Que yo la podría, que yo la podría querer rules para nuestra ojalá, hola agunga agunga angustica